Venimos ahora con algo de los amantes del Guahuancó. Hay un artista que es muy buscado por ellos, se llama Kirri Jiménez. Y no me pregunten cómo algo en 45 de Kirri Jiménez viene a aparecer en Chile. Y bueno, del conjunto San Miguel de Kirri Jiménez en el sello algo, les traigo el Chivo Loco. Y bueno, del conjunto San Miguel de Kirri Jiménez. Y bueno, del conjunto San Miguel de Kirri Jiménez. No tiene problema y no pienses en nada Hagan una eva y hecha pa' acá Ven con ti y ven en sus y la ropa Hasta el tiro loco y no mire pa' Oye mi consejo y no me lo entian Ven, 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 no me lo entian ¡Gracias! Música Música